La Merced del Potrero, Tierra de Contrastes Creado por José Leonardo Jiménez Hola que tal amigos, muy buenos días, hoy es jueves 10 de septiembre de 2020 Estamos aquí en un lugar conocido como la Tierra Blanca El río Bajolote queda aquí de este lado Y pues en este día, en esta ocasión vamos a visitar un rancho Allá por el río Zacate Más o menos en la parte media Porque la parte baja del río Zacate es de aquí para allá Luego está la parte media y la parte más alta, hasta allá arriba Pues vamos a ver que podemos encontrar el día de hoy Vamos a tener muchas sorpresas Vamos a caminar aproximadamente una hora Pues vamos a tratar de hacer las cosas un poco rápido Porque vamos algo retrasados Y allá vemos el cerro Cojo Ese es el cerro Cojo Y como ya les decía en un video anterior Pues a veces en nuestras salidas tenemos que caminar Entre los lodazales Esta es la flor del platanillo silvestre Como podemos observar También aquí, de este lado del río Zacate Hubo derrumbes Me imagino que esto bajó desde el sismo Del 23 de junio Y aquí podemos ver la magnitud de este derrumbe Fácilmente unos 100 metros de largo Salió desde aquella loma Y asentó acá a la orilla del río Toda esa zona que vemos ahí enfrente La conocemos como rincón Zacate Porque desde ahí viene la corriente del río Zacate Aquí enfrente vemos el carrizo de bambú Y así harás A partir de aquí nos vamos a desviar del camino principal vamos a tomar esta vereda que va hacia la derecha vamos a tener que cruzar otra vez el río Zacate para poder llegar al rancho que vamos a visitar en esta ocasión y aquí vamos nuevamente cruzando el río miren nada más la arena del río Zacate harina limpia y ahora si vamos a emprender la subida no se que tan larga sea esta subida el caso es que tenemos que ir por acá porque es el único camino que nos BP vamos a ver ¡Gracias! Aquí estamos llegando ya a este rancho, en el rincón Zacate. Buenos días señor Pablo, ya llegamos por acá. Está bonito su rancho, tiene mucha vista, se contempla todo lo que es el rincón Zacate. Toda esta zona de aquí para arriba es el rincón Zacate ¿no? Ajá, todo este. ¿Por qué? Tiene parajes también. Tiene la montaña allá arriba y aquí abajo es el río Zacate. Tiene lugares así donde el naranjal, la ciénaga, hay varias así como hay otras partes como la colorada. Tiene también el naranjal, la ciénaga. Ah si, son formas para identificar ¿no? Ajá. ¿Ya almorzaste? Ya. Yo acabé de almorzar. Ah no, si almorzaste. La va a almistrarse en el calle Juan de ahí. Ahí es. Ah. Si, la va a almistrarse mero ahora que está llegando. Ajá. Yo creo que si no va a venir, te voy a dejar prendido mi radio nomás. Cuando decimos ranchos, casi son casitas así sencillas. Ah si, pues no son como las del norte. Andale, es que cuando decimos rancho, a veces mucha gente piensa que van a encontrar un rancho como el de Vicente Fernández. Ajá. Y no es así pues. No, aquí son ramadas. Son una ramadita nomás que se usan para... Algunos ya tienen un rancho en forma como el Rincón Grande. Andale. En el Colorado también ¿no? También. Ajá. Casa de adobe, todo. Pues aquí antes lo teníamos aunque sea acercado, pero estaba bien como se vivía. Había flores, había frutas, pero desde que nos fuimos lo abandonamos. Ajá. Hasta ahora en un marzo llegamos aquí. Ajá. Pero vení otro rato. ¿No has venido por este lado, este lugar? No, hasta acá no he venido. Un naranja viene como sal en el 1 de noviembre y ya empieza a madurar. Sí. Igual le afecta a los cafetales Cuando llueve mucho Igual le afecta a los cafetales Si Si. Es el camote de palo, camote de yuca, no? Ajá. Camote de yuca. Quiero trasplantarlo de nuevo. Si, verdad, es lo que quieres. Para que haya productividad. Ajá. Voy a arrancarlos y sembrarlos otro lado, pues, para que... Oye, dije, voy a hacer este trabajito, voy a sacar este, arrancar este y los voy a trasplantar. Ajá. Estos son los tempraneros, porque hay el otro, ¿cómo se llama? Ahí el, el que es tardado. Ajá. Tarda más, no? Sí. Este es el secreto para correr la tusa. Ah, ¿sí? Sí, sí. Casi todas las plantas que uno siembra, siempre hay algún animal que viene a aprovecharlo también, no? En el caso del camote, pues, es la tusa, se lo come. Ajá. Donde ya no ves nada, ya lo sacamos. Ajá. Y ahí vamos a otro lado, porque aquí, pues, crece el retoño y daña la mil, papá. En cuatro meses, ya está otra vez, en cinco meses, cuatro vi ahí. Y camote este. Ah, es rápido entonces? Sí, este es el tempranero. Hay uno que se tarda más, de un año, hasta más, ¿no? Sí, pero este es el tempranero. Aquí en esta parte está verde la milpan, ¿no? Ah, sí. Y es que le falta la línea. Ajá, le falta la segunda. Sí, pero ya, este, ahorita voy a subir en esta, en esta línea porque aquí está más repasado. Ajá. Este es el maracuyá. Este es el maracuyá. Este es el maracuyá. Todavía no hay maduro. Allá abajo ya cortamos el, el tomate verde ese, ¿cierto? Sí se ve que están tiernas estas matas de tomate. Estos son los tomates, aquí los podemos ver. Aquí vemos las matas de maracuyá. Se ven bien bonitas así en surco, ¿no? Ajá, le ponen este alambre, ¿verdad? Alambre de púas. Este es el maracuyá. Lo veo un poco diferente de lo que es este, las hojas, por ejemplo. Ah, así. De los que hay en el pueblo. Ah, sí, por lo de aquí el clima, te digo. Es por el clima, ¿no? Sí, el clima. Ajá. Ahí lo vemos. Maracuyá de calidad, ¿no? Sí, estas sí son. Están grandes, la verdad. De primeras, casi no. Ajá. Aquí están las matas de chile. Este es mirasol, ¿no? Mirasol. Sí. Sí se cargaron esta vez. Siempre se dan esas. Allá abajo en la milpa también hay otras matas. Ajá. Más chicas, estas no ya son adultas. Ah, ya. Pero las chicas se cargan más. Ajá. Es el tomate verde, miltomate le llamamos. Y hay otros que son más grandes. Ya, este es el otro miltomate. Este es el miltomate que viene de la ciudad. Aquí hay uno más grande. Este. Este. Ya se levantó la cosecha. La semana pasada estuve carriendo. Ajá. Es el miltomate grande. Este es el ojo de venado que dicen miltomate. Ajá. ¿Cómo le llaman a este tomate? Tomate enrollado. Le dicen otro. Es un pescado de guajolote. Ajá. Es el tomate criollo. Ajá. Sí. Y el otro tomate, el que viene de fuera, ¿no lo siembran acá? Ah, sí. Allí están unas matas. Ah, sí tiene. Tiene su nombre, ¿no? Pero como en nuestra región no se conoce eso, no se le reconoce, no se le da el valor, ¿no? La gente dice tomate de monte. Que sale el agua le vamos a poner riego. Ajá. A ver si le vamos a meter técnica, porque ahorita está centrado nomás la volujana del tomate. Ajá. Sí. Es el camote morado. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Hace poco lo sembraron? Del mismo tiempo que sembró el otro en abril. Ajá. ¿Y crecen más estas calabazas o hasta allí ya? Creo que hasta allí nomás es su tamaño. Es su tamaño. Sí. Porque hay variedad. Hay de las grandotas, ¿no? Ajá. Allá en el arroyo, allí es donde están los peces de bule. Es el tomate que viene de fuera. Ajá. Son tomates lisos. Se da ese. Ajá. Yo creí que se negaban, ¿no? Crecían acá. Ajá. Tuvimos unas matas cargaditas, pero ya las bajamos. Ajá. Ya dio, pues, esa es la que se nos dio. Ajá. Ahora vamos a trabajar. Dicen que el buen tiempo aquí es octubre, me dicen. Octubre, para que diciembre, enero, ya hay cosecha. Ajá. Entonces cuando el tomate se pone más bueno, porque ahora le afecta el tiempo de lluvia también. Ajá. ¿Esto sirve para asustar a los tejones? Ajá. Aquí en esta parte los tejones ya vinieron a hacer daño, ¿no? Sí. Tejones o mapaches. Ajá. Las matas de café también ya tienen café maduro. Ya. Pero este ya lo tiró el mapache. Ajá. No hay elotes. No hay elotes aún. No hay elotes aún. No hay elotes, señoritas, pero el animal ya quiere comer. Sí. Le dije a las paisanas que van al orgánico. Venden, venden, enseñanle a la gente a comer verduras que no conocen. Porque mucha gente no conoce la hoja larga, ¿no? No. No más. La cocolmeca tampoco. La cocolmeca no lo conocen. Le dijo, enseñanle a comer palo de chile, enseñanle a la gente, ¿no? La gente como no lo conoce, le da miedo a experimentar cosas así. Ajá. Pero una vez que lo aprendan a comer, ya lo van a comer. Es un maíz de variedad criollo original. Es amarillo, pero no es amarillo completo. Es medio amarillo. Ajá. Pero eso lo pido. Ajá. No, no es grueso. El elote es delgado el elote, pero bien rellenado. Ajá. Por eso que nos gusta sembrar. No, no lo hemos perdido la semilla, lo tenemos. Ajá. Porque es el criollo. No es tragénico, ¿no? Ajá. No es híbrido. Ajá. Pronto se nubla acá, ¿no? Allá arriba vemos las nubes, ¿no? Ya vemos las nubes formándose allá arriba en el cerro. Sí. No, aquí el agua, allá desde la una de la tarde empieza el agua. La modernización ahorita con casas, con cocinas integrales en la ciudad. Ajá. Y con un patio de dos metros, tres de ancho, no más es todo su campo, ¿no? Sí. Es muy diferente a un lugar como estamos aquí en el rural. Ajá. La sierra metido aquí que tenemos extensión de terreno. Agua de naranjo, de limón. Ajá. Hay que aprovechar los recursos que hay aquí en el pueblo. Sí, pues. Y es más saludable. Sí. La vitamina C. Ajá. Es el limón criollo. Limón criollo. Sí. Sí. Tiene como cinco o seis matas creo por acá, ¿no? Sí, hay más, pero están en multa, ahí están, apenas se va a limpiar. Ajá. Limón criollo. Estamos aquí en el río Zacate. El rincón Zacate, ¿no? Ajá, rincón Zacate. Ajá. Río, rincón Zacate. Es el metate, ¿no? El metate aquí, bueno. El famoso metate que usaban antes. Ahora lo usan las señoras, claro. Sí, lo usan en los ranchos, ¿no? Aquí vemos el chepiche. El chepiche, ¿no? Ajá. O el pápalo. Ajá. Ah, así le llaman. Yo traje mi taco, voy a aprovechar para comer, creo. Sí, y una vez. Ajá. Y una vez, ahí está la mesa. No, para la otra, como más tiempo puede caber elote, te voy a preparar una ensalada de puras verduras que hay acá. Ajá. O te voy a preparar algo indiferente, que no has comido así luego como lo como yo. Ajá. El chepiche. Ajá. Pero la otra, que traigo, ¿cruido? Eh, si. ¿Me va a tocar, no? Aralelo. Son tacos gigantes Son tacos gigantes Son tacos gigantes Son los espotes, están lo cocido ¿Quieres un poco? Los espotes que se dan a capa Pazonar con sal así, crudo Esa es la hoja larga Esa es la hoja larga Que le digo, hay que enseñarle a comer a los clientes Porque muchos no lo conocen Cuando se van a enterar de sus propiedades Espera, vamos a ponerle Este se va a hacer aquí Es un escondiado nada más ¿Y cuánto tiempo se va a quedar ahí? Vamos a checarlo, son como Cinco minutos máximo De tres a cinco Porque como no está caliente Si hubiera fuego fuerte en tres minutos Esto es rápido Es como la olla expré ¿Viste? No le eché nada de agua No se echó agua, nada Nada más sal Es con el puro jugo de la misma planta La hierba Nomás le voy a ayudar a darle Ahorita ya vamos a comerlo Si estuviera caliente Este rapidito es en dos o tres minutos No es que va a hervir No quiere arder Le vamos a ayudar con Un locote El famoso Unos pedacitos de locote Con eso sí Va a llamar pero rápido Ya va a estar Creo que ya lleva dos minutos Por año dos minutos Si como dos minutos Mira No se llama hervido Ni se llama cocido Escoliado le dicen Ajá Otro dos minutos y está listo Ajá Voy a preparar el plato De la hoja Sí Mira está hirviendo Si te da cuenta Hasta está hirviendo Con el puro El puro vapor Puro vapor Puro vapor Sí La hoja larga No se come con diferentes formas Huevo Otras cosas Pero aquí como no tenemos Ahorita Nada más Era puro escoliado Ajá No hay que dejarlo aquí Ahí está Ya está Ya está Ya ¿Cuánto tiempo llevo? Como cuatro minutos Rápido Ajá Vamos a llevarlo al plato Ya huele rico Tintura diario Ajá Pero en una ciudad Nos va a agarrar la poli Nos va a echar la carta Ajá Ahí le ponemos limón Limón Sí Se le va a sazonar Con unas gotitas de limón Ya tiene salita Ajá Cuando es con huevo Pues se hace pedacitos Se tritura Ajá Pero como ahorita Lo vamos a agarrar así Está listo Ajá A probar Échale tu taco A ver el agua Ayer está solo está La quintonila también lo puede hacer así, pero no todas las verduras, algunos se pegan, Quiere abundante agua y eso porque tiene mucho, hasta el jugo, con el puro vapor, con la savia que tiene. Pues aquí encontramos de todo un poco. Este es el miltomate grande, estos que vemos acá, están los miltomates delgados o miltomates pequeños, que son estos. Y tenemos los tomates delgados también, ¿cómo le llaman estos? ¿Cómo le llaman estos tomates pequeños? Ojo de venado. Ojo de venado. Pero tenemos también el otro tomate. ¿Este cómo le llaman? El tomate enrollado le llaman. Y tenemos este, el que viene de fuera, el que trae... El saladete, o el papayino le llaman. Ah, ajá. No, ese tuvimos ese. ¿Si hubo de estos también? Ah, hubo ese. Ahora verás que, ahora ya vamos a sembrar. Ajá. Ya este, vamos a córgama, vamos a sembrar ese, ese tomate. Ajá. Pues bien, eso ha sido todo de nuestra visita en esta ocasión a este rancho. Nos vamos a ir a visitar la cascada que está por allá arriba, en la parte superior del río Zacate. Estamos aquí en la orilla del río Zacate. Y encontramos unas matas de cola de caballo. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Aquí le vamos a preguntar a nuestro amigo, el señor Pablo. Él conoce un poquito más de plantas. Mira, esta planta la conocen como yungío. Ajá. Pero su nombre, así este, reconocido científicamente, se llama equiceto, equiceto menor. Ajá. Pero, comúnmente en todas las regiones por acá lo conocen como cola de caballo. Ajá. Cola de caballo en planta, pues. Sí. No del animal. Ajá. Así se conoce. Ajá. ¿Y qué propiedades medicinales tiene? Porque veo que así mucha gente lo utiliza. Mira, en sus propiedades contiene varios componentes. Ajá. Esta planta medicinal contiene alcaloides, contiene también sílice, contiene magnesio, potasio y contiene alcaloides. Ajá. Ajá. Su uso más común, este, y reconocido científicamente es para desórdenes de las vías urinarias, o más conocido como el mal de orin. Ajá. También sirve para desinflamar la próstata. Ajá. Y para destruir también arenillas del riñón, o cálculo renal, como le llaman. Ajá. Sí, este, pero nosotros conocemos como piedras o arenillas del riñón. Sí, sí. Aunque se puede combinar con otras plantas, la verdad, con la rompepiedra, que quizás ahorita vamos a ver una por ahí si hay. Ajá. Una raíz de rompepiedra o hierba de plata. Ajá. Se mezcla también con una tizana que se llama tizana galluva, pero solo, solo la planta cola de caballo puede también tomar, si se toma como es, por el periodo que se recomienda, este, puede destruir arenillas. Ajá. Pero tiene otros usos. Esto también sirve para detener hemorragia nasal. Ajá. Y se tritura, y con un algodón se le pone en la, en la nariz. Ajá. También para hemorragias de heridas graves, también, también este, este producto, este, ayuda. Y tiene otros usos, pero más de lo que es comúnmente se usa, es para infecciones de las vías urinarias, o para arenillas del riñón, para eso. Ah, muy bien, sí. Es importante a veces conocer el uso de las plantas que hay aquí en La Merced, porque muchos de nosotros desconocemos. Sí, y algunas no lo cuidan, lo destruyen, pero hay lugares donde lo cultivan. Ajá. Ahorita esto que está en una ciénaga, nos encontramos en una ciénaga en esta región y todavía dejó el derrumbe, el huracán Beatriz, ¿no? Ajá, el deslave que ocurrió hace tres años, ¿no? Sí. Se llevó casi todo, todo prácticamente, lo que había a la orilla de los ríos. Entonces, destruyó mucho. Ajá. Y esto, por decir, estas son las sobras que quedaron, pero pues ahí está. Sí, eso es lo bueno. Pues aquí aprendiendo acerca de las plantas. Ajá. Vamos a, ¿qué más nos puedes agregar acerca de esta planta? De esto. Ajá. También para problemas de la piel, para el acné, hay que triturarlo y ponerlo, ¿verdad? En fomentos, esto. Ajá. Pero también para sacarle una propiedad, este, tiene su secreto esto. Ajá. Este, se tiene que hervir, no por minutos. Cuando se toma en tizana para infección de la vira urinaria, es suficiente con tres minutos que hierve. Ajá. Pero para sacarle, ahora sí, el producto, la esencia para problemas de la piel, tiene que hervir tres horas. Ah, ya. Ah, es un tiempo prolongado, pues. Sí, sí. Ajá. Entonces, ese líquido se va a sacar y se va a mezclar, este, pues, ya sea con una vaselina, una pomada, este, para ponerlo en la piel, para ayudarlo. Ajá. O se puede mezclar en un aceite. Ajá. Algunos utilizan aceite de coco, aceite de oliva, y le ponen este, lo que sirvió, y eso es donde da el mejor resultado. Ajá. Poco lo usan, pero si lo quieres probar algún día, pruébalo. Sí, muy efectivo, imagino. Ajá. Eso es. Tiene otros usos, como te digo. Tiene minerales también. Ajá. Por eso es que es bueno. Sin embargo, también no hay que abusar, porque roba calcio. Ajá. Así que, máximo, se puede tomar a 15 días, y se suspende, y se deja a 15 días, y se vuelve a tomar, sin caso necesario. Pero para infecciones de vías urinarias, solo con tres días es suficiente, o con dos días nada más. Ajá. Cada cuatro horas se toma, porque no se trabaja con un medicamento. Ajá. Que es un remedio natural, tradicional. Cada cuatro horas una tizana sería suficiente con, en un litro de agua, como al tanto de esto, nada más bien. Ajá. Un manojito así pequeñito. Nada más así, como este tanto, de acá. Anda. Por un litro de agua. Ajá. No, no. Ajá. No el poncho, pues, no, sino que es poquito, nada más para tomarlo. Sí. Sí, porque contiene sílice. Ajá. Así es. Sí. Y así, estos pecrachas que todavía aquí en el rincón se acaten en este río, todavía se encuentran. Encontramos, sí. Dale, pues, seguimos avanzando. Ahí vemos de qué tamaño crecen los árboles, ¿cómo le llaman? Eh, le dices el palo de quinicolo. Ajá. Son enormes, como, tiene como 70 metros de altura o menos. A ver, sí, tiene, tiene más. Más. Es uno de los más grandes que he visto de ese tipo de árboles acá en el río Zacate. Aunque creo que sí hay unos que son mucho más grandes. Ay. Y tendrá unos 100 años de edad más, ¿no? Seguramente sí. Se escapó con Beatriz. Ajá. Sobrevivió a los deslaves de hace tres años. Sí. Porque muchos otros se secaron, ¿verdad? Sí, se secaron, como los que están ahí abajo. Sí. ¿Y sirven para sacar madera para la tabla? Sí, en algunos lugares lo ocupan. Ah, ya. Pero es mejor conservarlo, ¿no? Sí. En lugar de humedad. Sí. 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 Sí, aproximadamente unos 70 ó 80 metros. Sí. Aquí hemos llegado ya a la cascada del río Zacate. La estamos habitando desde lejos. Ahí podemos ver la altura que tiene. Esto es parte de lo que tenemos aquí en la merced del potrero Vamos a verla más de cerca Está bonita la cascada Sí, está fresca Aquí en esta parte estaba cubierto de vegetación, había plataneras aquí Y hierbasantas había Y hierbasantas también Y hierbasantas Todo sobre esta laja que estamos viendo Aquí se sacaba plátano, todo aquí había terreno de platanera Y había camote de malaja, había recursos Que se aprovechaban, pero ahorita era el deslave Se llevó todo Se llevó todo el deslave Pero después de esta piedra, laza, la maíz Después de eso no se veía No las partes de allá se veían Ajá Por eso les formó Sí, es lo que hizo en la tormenta, el huracán Y ahorita por lo menos ya hay un poco de pasto, ¿no? De sacate para los animales Pues eso, porque las plataneras que aquí recuerdo se daban los plátanos Cepiña o el morado Ajá Pero plátanos Ya antes Sí Pero ahorita Todo esto desapareció Se perdió Por eso la gente casi ya no viene Porque ¿A qué viene? Al vez a echarse un bañito Nada más a visitar la cascada Ajá Ajá Y los caminos pues ya quedaron abandonados No solamente aquí en esta zona También en muchas partes del pueblo De lo que es La Merced Les invitamos a venir a Y pasar un buen rato aquí en las cascadas de La Merced del Torcero Esta cascada está en la parte superior del río Zacate Y aquí podemos observar que la roca de esta cascada se ha ido erosionando cada año La Merced del Torcero La Merced del Torcero ¡Suscríbete! 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 ¿Usted nos va a meter? ¡Sigo viva! Pues bien amigos, se ha sido todo por hoy Parece que vayó bueno De hecho vayó bueno Nos vemos el próximo video e e e e e